El hecho ocurrió en la zona rural del municipio de Tibú, en el sector conocido como Campo 2, donde fue activada una carga explosiva que afectó los vehículos militares y dejó un saldo de cinco soldados y un oficial herido. Estas tropas se encontraban adelantando un movimiento táctico a fin de reforzar el dispositivo y las operaciones que estamos desarrollando en todo el Catatumbo y en general en Norte de Santander. El ejército atribuyó el atentado al Ejército de Liberación Nacional que delinque en esa zona de Norte de Santander. Fueron víctimas de la activación de un artefacto explosivo improvisado por parte del Grupo Armado Organizado Ejército de Liberación Nacional frente Juan Fernando Prómez Martínez. Los militares que resultaron víctimas del ataque fueron identificados como Breymar González Cotrino, Fabián González Graciano, Kevin Riveros Jiménez, Rodrigo Galvis Galvis, Carlos Jesús Zapata Pinto y Alfredo Sánchez Suescún. Tan solo hace 10 días también en zona rural de Tibú se registró una emboscada que dejó dos muertos y nueve heridos, cuatro de ellos civiles y cinco uniformados del Ejército y la Policía Nacional. Ellos se encuentran fuera de peligro y tres de ellos fueron ya dados de alta de nuestra clínica en Cúcuta.